¡Viene a participar en el duelo de ascensión! Todo esto es lo de siempre, así que lo saltamos. A ver qué lleva. ¡Tengo miedo! El duelo más difícil que hemos tenido hasta la fecha. ¡Presente! Ya sé que no tengo de nada. A ver, por favor. No sé. Esto es increíble. Es que ni uno, ¿eh? Ni uno crío todavía en cuatro tiradas que hemos hecho. Es verdad. Mi suerte es... ¡Uy, chulo! ¿Qué bonito es? Iba y cambia Qué bonito Y seguimos sin sacar Ni un triste dado crío De verdad Madre mía Aguanta si No aguanta Me la va a liar Me la va a liar Me la va liar Hombre Solo hemos tenido que hacer No sé cuantísimas tiradas Para que me salga Un dado crío Increíble Increíble No sé Me la va liar Me la va liar Ay, que ya Ay, que ya Bueno Empieza a mejorar la cosa ¿Será tarde? Muy bien Príncipe Bueno, un samurai menos Es normal Ay, que ya Voy a beber ¿Será tarde? Busca ¿Será tarde? Bueno, menos mal, menos mal. Parece que ha cambiado la suerte. Eh... No sé para qué hablo. No sé para qué hablo. No tengo ni idea de para qué hablo. Bien. Otro samurai menos. Gracias, príncipe. Todo un halago viniendo de ti. Bueno, pues ahí está. La victoria. Sin bajas. La victoria está en mis manos. Bueno, bueno, bueno. Tenemos logro y todo. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Miau, miau, maravilloso. Fenicidades. Has superado el duelo de ascensión. Ahora eres una invocadora maestra. Miau. Ser una invocadora maestra quiere decir que tu técnica ha mejorado la de muchos de los estudiosos de este juego. Solo aquellos que ponen gran empeño en ello podrían alcanzar este nivel. Ni que decir tiene que esos jugadores no llegarían nunca a comprender por qué invertimos tanto en algo que se considera un mero entretenimiento. Miau. Me juego 10 ratones a que tus oponentes se lo tomarán mucho más en serio cuando sepan que has alcanzado el nivel de jugadora experta. Era maestra en que quedamos. Puede incluso que algunos jugadores solo te permitan jugar contra ellos ahora que eres una invocadora maestra. Y también hay tipos muy extraños en la taberna. Miau. Así que ya sabes, Termet. Que la juerga te acompañe. Y subimos a nivel 7. Bien, bien, bien. A ver el logro. Juega 300 cartas de acción en una partida que hayas ganado. ¡ electricidad! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.